México. Título de la canción, Hombre. Autor, compositor, Napoleón. Arreglos y dirección de orquesta, Jonathan Zarzosa. Canta, Napoleón. Hombre de pachada triste, dale al tiempo buena cara. No seas casi mar ni casi río, pose mar o río o nada. Hombre de mediana estampa, dale vida a tu esperanza. No es mejor el que va a perizar. Para caminar distancias, para caminar distancias. Hombre, si te dices, hombre, no interrumpas tu jornada. Te harás de esta vida tumba y de la tumba morada. No le miras al Señor, hombre que te dé una casa. Agradecele mejor, que tiene su vida y trabaja. ¿De qué te sirve la voz? ¿Para qué quieres palabra? Y si te espantas al menor, movimiento de holandradas. ¡Hombre, si te dices, hombre, no interrumpas tu jornada. No es más hombre el que parece, ni el que grita más y espanta. Sino el que lleva en su voz, la verdad de su palabra. Ni el que tiene más mujeres, ni el que bebe más y aguanta. Sino el que tiene una sola y una selva para calmarla. Y una selva para calmarla. Y una selva para calmarla. ¡Hombre, si te dices, hombre, no interrumpas tu jornada. Morales la vida tumba y de la tumba morada. Si has de tener una rosa, tienes que mirar la espina. Y si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría